El pasado sábado y domingo, esta comunidad en Pérez Celedón fue la sede de las distritales deportivas y recreativas que le correspondían a San Pedro. Hubo variedad de actividades para toda la familia. Partidos de fútbol infantil, femenino, masculino y de veteranos. También concurso de comidas tradicionales, juegos y demás. La programación se hizo en coordinación con el Comité Cantonal de Deportes y Recreación del Cantón Generaleño. Para nosotros las distritales de ahí nos significa que estamos organizando una actividad que nos toca una vez por año al distrito y esta vez nos tocó a nosotros aquí, al caserío de tambor. Es la primera vez que organizamos esto y tenemos la fe de que esto sea un éxito, porque en realidad necesitamos recursos para la comunidad, estamos construyendo la iglesia. Este año le correspondió a tambor recibir las distritales deportivas y recreativas tras una decisión en conjunto. El hecho de realizarse acá tambor en el tiempo que las distritales se han realizado no han sido organizados acá. Acá por dos años participábamos en todas las asociaciones, se hacía una rifa y siempre de tambor perdida, dos años. Entonces hace un año, por acuerdo de asociaciones de desarrollo, habíamos decidido que este año son las distritales acá en la comunidad de tambor. Pues una comunidad muy organizada, ellos, la asociación de desarrollo trabaja conjuntamente con todos los comités. Y pues acá hemos estado en estos días atrás en todo el proceso de organización y estas actividades son muy lindas, aparte que han sido un éxito en el distrito de San Pedro. Los recursos que se generaron, el 50% para la asociación de desarrollo que está llevando a cabo varios proyectos y la otra parte para el consejo pastoral para el mejoramiento del templo católico. Pero ha sido generadora de recursos económicos, alrededor facilito de un millón de colones, acá está organizando la asociación de desarrollo y el consejo pastoral con el proyecto de la nueva construcción de la iglesia. Entonces esperamos que haya mucha participación del distrito, del cantón. Este tipo de actividades se llevan a cabo en los 11 distritos que tiene Pérez Celedón. Un éxito, un programa muy importante para el comité cantonal y para las comunidades y aquí estamos en Tambor, una actividad importante, bastantes chiquitos, acá vamos a tener fútbol femenino y también actividades para los dos días, recreación y deporte y que la gente participe. Es importante que la gente se dé cuenta que esto es un proyecto que es dado para que las comunidades tengan la oportunidad de también tener oportunidad de gastar un poco el presupuesto del comité cantonal que nos da la municipalidad de Pérez Celedón. Los próximos juegos distritales serán a mediados de septiembre en General Viejo.